Hoy vamos a hacer ensaladilla rusa, la de toda la vida. La ensaladilla rusa es uno de los platos que más éxito tiene y más gusta a todo el mundo. Es muy fácil de hacer, solo se necesita no caer en la tentación de comprar las verduras congeladas, porque entonces perderá todo su sabor y todo su encanto. No se puede ser perezoso con esta receta, porque se hace rápido y el resultado es de los mejores que puedes imaginar. Aquí os dejo los ingredientes y después también os los dejaré en el cajetín. Vamos a empezar, tenemos las patatas lavadas, vamos a pelar las zanahorias. Ponemos una olla con agua, ponemos las patatas, las zanahorias, una pizca de sal y lo vamos a poner a cocer. Ahora ponemos un cazo con agua caliente, una pizca de sal, un chorrito de vinagre y ponemos los huevos a cocer 12 minutos desde que empiecen a hervir. Ponemos ahora los guisantes en una olla con agua y los dejamos cocer sin sal hasta que estén tiernos, entre 5 y 8 minutos. Vamos viendo. Tenemos ahora las 3 ollas al fuego. Cocinados los guisantes, los escurrimos y los pasamos a un bol con agua helada y los dejamos para que corte la cocción. Cocinados los huevos, ya los pasamos a un bol con agua fría. Para pelar los huevos más cómodamente los hacemos rodar sobre la encimera. De este modo se rompe la cáscara y se pelan muy fácilmente. Colamos los guisantes del agua helada. Comprobamos el punto de cocción de las patatas y las zanahorias. Ya está todo cocido. Así que vamos a pasar a un bol las patatas y las zanahorias. Lo vamos a dejar que enfríen un poquito antes de empezar a pelar las patatas. Pelamos las patatas y dejamos de enfriar totalmente. Cortamos unas tiras de pimiento del piquillo para la decoración y reservamos. Cortamos ahora un poco de pimiento a gusto. Esto va un poquito a gusto de cada uno. Bienvenudito para mezclar después con la ensaladilla. No hay que pasarse por si a alguna persona no le gusta. Picamos las aceitunas para añadir a la ensaladilla. También la cantidad varía un poco dependiendo de si os gusta más o menos. Vamos a cortar las patatas. Las cortamos en cuadraditos. Más o menos del tamaño que veáis. Pero un tamaño así similar al que veis. Cortamos ahora las zanahorias. Cortamos ahora las zanahorias. Y vamos añadiendo todo a un bol. Ahora vamos a picar los huevos. Primero uno y lo reservamos para la decoración. Yo lo pico con este artilugio que tengo. Es una picadora manual que es comodísima para este tipo de cosas. Las hay en Ikea muy baratitas. Esta es un poquito más cara, pero no sé si cuesta sobre 18 euros o así. Os dejaré después en el cajetín el enlace por si queréis comprarla. Seguimos picando el resto de los huevos y los vamos a pasar directamente al bol de la ensaladilla. Bueno, ya tenemos todo preparado. Vamos a añadir los guisantes. Al bol de la ensaladilla dejamos algunos para la decoración final. Añadimos los pimientos picaditos. Las aceitunas. Añadimos el atún que lo tenemos en un colador escurriendo del aceite. Mezclamos un poco, no importa si se rompe alguna patata, al contrario, queda más rica la ensaladilla porque amalgama más. Regamos con un fino hilo de aceite de oliva virgen extra. Un pequeño chorrito de vinagre, esto es opcional, pero a mí me gusta, aunque es apenas nada, le da un toque rico. Agregamos unas 4 cucharadas soperas de mayonesa o más. Vamos viendo si necesita más, le agregamos más después. De momento empezamos con 4 porque es bastante cantidad. Agregamos una pizca de sal sin olvidar que las aceitunas están rellenas de anchoas y que el atún está salado, entonces no conviene pasarse. Siempre es mejor que después cada uno en el plato le añada más. Como veo que la mezcla está un poco seca, añado 2 cucharadas más de mayonesa y mezclo. Ya la tenemos preparada para volcar en la fuente de servir. Y ahí vamos. Con una lengua de silicona acomodamos y alisamos la ensaladilla en la fuente. Ahora vamos a recubrirla con mayonesa. Ponemos guisantes todo alrededor a modo de decoración. Los guisantes, gracias a no haberle puesto sal al agua de cocción y a enfriarlos con agua helada, han conservado un precioso color verde. Ahora vamos a poner el huevo picadito que habíamos reservado para decorar. Decoramos ahora con las tiras de pimiento del piquillo. Por último, decoramos con aceitunas enteras. Esto es un poco a gusto. Si os gusta una decoración diferente no os preocupéis. Lo importante es que os guste a vosotros. No hay nada escrito sobre cómo decorar una ensaladilla. Con un papel de cocina limpiamos bien los bordes de la fuente. Eso es muy importante. Y ya tenemos lista una deliciosa fuente de ensaladilla casera. Ensaladilla rusa como las de toda la vida. Podéis ponerle más cosas, pepinillos, alcaparras, pero tened cuidado porque esto no es un guiso. Aseguraros que le va a gustar a todo el mundo. Entonces es mejor no pasarse y ajustarse a la receta clásica. Espero que os haya gustado esta receta y el vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y darle a la campanita para que os avise cuando publique una nueva receta. Muchas gracias por haberme acompañado este ratito. Os envío un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.